Bien, son las 11.22 minutos de la mañana y a esta hora en la sede del Ministerio Público el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ofrece un balance sobre las actividades de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. Adelante. Muchas gracias, buenos días, tengan todos ustedes. Una nueva acción criminal de grupos al margen de la ley que han querido nuevamente, sin éxito, derrocar a un gobierno legítimamente constituido, presidido por el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros. Y por otro lado, presentar también a la comunidad nacional e internacional la contraparte de ello, el balance de la Comisión por la Justicia, la Verdad y la Tranquilidad Pública en aras de estabilizar no solamente la democracia venezolana en función de su convivencia, sino también mostrar acciones claras en pro de los derechos humanos. En tal sentido, nosotros como titular de la acción penal y en función de lo que revelara el día de ayer el Ministro del Poder Popular para la Comunicación, Vicepresidente Jorge Rodríguez, y en función de lo que también ha venido indagando desde el mes de enero el Ministerio Público, en función de las actuaciones al margen de la ley, de un grupo totalmente subversivo, liderado por un fracasado de todas las horas, usurpador del poder de manera circense, Ciudadanos Guaidó, nosotros hemos, el día de ayer, aperturado un MP, un Código de Investigación, que se suma a otros, que por supuesto ya de manera puntual hemos informado a la opinión pública, en donde nuevamente, repito, este grupo de civiles y militares en retiro, se han complotado un nuevo golpe de Estado, que estaba previsto para los días 23 y 24 de junio. Se trata, como dijimos inicialmente, de un nuevo acto terrorista, que se suma al intento del magnicidio frustrado en el mes de agosto del año pasado, y al golpe de Estado también frustrado del pasado 30 de abril, en donde en esta oportunidad, estos criminales tenían previsto, nada más y nada menos que atentar contra la figura del Presidente de la República, Nicolás Maduro, en contra de la figura del Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, inclusive de la figura, de nada más y nada menos que la propia esposa y primera combatiente, primera dama, Silvia Flores, entre otras personalidades de la vida pública nacional. Un hecho sumamente grave, que revela y implica a las siguientes personas que voy a mencionar a continuación, Eduardo José Báez, Antonio Rivero, Ángel Ortiz, Ramón Antonio Lozada, Manuel Christopher, Raúl Isaías Baduel, Carlos David Guillén, Rafael Huisi Clavier, Miguel Castillo Sedeño, Pedro Caraballo, Rafael Acosta Arevalo, José Gregorio Valladares, Clíber Alcalá y Yosén Ars Baduel. Obviamente también aparece nuevamente implicado este tristemente célebre líder de una mafia de corrupción, incluso ya rechazado, repudiado por las propias bases opositoras, que ha lanzado a un matadero, mientras él goza de la Dolce Vita junto a su entorno corrupto allá en Colombia, que nada más y nada menos lo denunciamos en su momento, tuvieron el tupé de robarse a mansalva millones de dólares, no solamente de la presunta ayuda humanitaria, sino también hemos aperturado una investigación para ver lo que están haciendo con CITGO, con la adjudicación a dedo de bonos, con las ganancias oscuras que nadie conoce, que nadie revela, que no tiene contraloría de ningún tipo, saqueando y desfalcando, asaltando el erario nacional, como dijimos en su momento, sin siquiera haber tenido el poder público ni tener el control del Ejecutivo Nacional. Imagínense por dónde va esta gente ya. En tal sentido, estamos precalificando estos delitos a estas personas como conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir. En tal sentido, hemos designado al fiscal 38 nacional, con competencia plena, para investigar este lamentable y terrible hecho. Sin embargo, como dije inicialmente, hay una contraparte, esta acción criminal, sangrienta, de este grupo que tiene como obsesión querer bañar de sangre a este país. No les gusta el debate político, no les gusta presentar un programa de gobierno, no les agrada ir a un debate de ideas, presentar y ganar las bases en las variedades populares, en las urbanizaciones, con ideas, con proyectos, sino socavar la estabilidad democrática, sembrando caos y anarquía y manteniendo o buscando mantener a la opinión pública una tensión permanente con este tipo de acciones. Por otro lado está la Comisión, repito, por la justicia, la verdad y la paz y la tranquilidad pública. Me acompañan sus miembros o parte de sus miembros en esta comparecencia pública que junto con nosotros han venido desarrollando una labor digna de ser resaltada por la comunidad, repito, tanto nacional como internacional. Recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente nos designó el pasado 19 de junio del año 2018 presidenta de esta comisión, quien anteriormente había presidido la compatriota, la vicepresidenta doctora Delsi Rodríguez. Cumplimos, como se sabe, un rol allí junto con las asociaciones y ONGs que defienden derechos humanos, junto con el secretario ejecutivo Larry Deboe, participa obviamente aparte del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, las víctimas, organizaciones de prestigio como Fundalatin y nuevas como la que defienden los derechos de los campesinos, el derecho a la tierra. Y en ese sentido es bueno saber que mientras unos buscan bañar de sangre a este país, causar terrorismo, golpes de Estado, esta comisión que auspiciara al ciudadano presidente de la República en su momento para buscar la convivencia nacional, ha logrado beneficiar a 193 personas, aproximadamente casi 200 personas, que en su momento estaban privadas de libertad y que se le otorgaron medidas sustitutivas propuestas por la propia comisión en varias etapas, una en diciembre del año 2017, antes de la Navidad, de esa época, y otras dos en junio del año 2018 y en octubre del mismo año. En todas esas medidas otorgadas ha tenido, por supuesto, actuación determinante del sistema de justicia, tanto el Ministerio Público como los tribunales, acompañados, como dije inicialmente también, de la Defensoría del Pueblo, que hace el papel de garante de buena fe. Hemos logrado igualmente como comisión la medida de atención a las víctimas en base a las atribuciones que confiere la ley. Por ejemplo, se han otorgado medidas de atención integral a un total de 107 personas. Se trata de familiares también directos de un primer grupo de 50 personas fallecidas en el marco de la violencia política ocurrida durante el año 2017. Abril, mayo, junio y julio, donde se habla a veces de la actuación lamentable de agentes del Estado que cometieron acciones individuales de violaciones a derechos humanos. Pero también se debe recordar cómo ciudadanos encapuchados, haciéndose pasar, por supuesto, manifestantes pacíficos, utilizando morteros y armas convencionales, mataron a mansalva a aproximadamente 60 personas. Unos, repito, a tiros, otros quemados vivos, como ha conocido la opinión pública y como pudimos nosotros detallarle a la propia alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Recordemos que las medidas entonces a estas personas de favorecerlas en sus derechos a los familiares de estas víctimas incluyen asignaciones dinerarias vitalicias para jefes o jefas de hogar, asignaciones dinerarias para niños, niñas y adolescentes en edad escolar, acompañamiento jurídico, atención psicológica y psiquiátrica, atención en salud, medidas de protección social, incluyendo vivienda, pensiones de seguridad social, empleo y becas educativas, entre otras. Además, otras 210 víctimas, directas e indirectas, recibieron orientación y acompañamiento jurídico. Obviamente, esto se suma a la revisión de expedientes, ¿verdad?, de 184 personas fallecidas durante el año 2017. La Comisión ha venido realizando esa exhaustiva investigación, repito, con participación del Ministerio Público y del Sistema de Justicia. Igualmente, se han adelantado investigaciones muy importantes, 13 investigaciones temáticas especiales para conocer los factores que han generado los hechos de violencia política. En tal sentido, esta Comisión ha entrevistado a 115 víctimas, directas e indirectas. Entre las investigaciones, ya para culminar esta breve rueda de prensa, destacan, y vean esto que es sumamente grave, el uso de niños, niñas y adolescentes en los hechos de violencia política. Poco se habla de esto. Esto es una violación expresa, no solo a derechos humanos básicos, sino a la convivencia familiar. ¿Cómo se puede creer en gente que quiera gobernar este país, que utilice niños y niñas para llevarlos a un matadero, para que sean ellos carnes de cañón de la propia violencia que estos golpistas generan, sin importarles para nada? Pero, obviamente, ellos a buen resguardo, siempre, o huyendo, como hicieron el 30 de abril, a esconderse en embajadas, o acompañados de matones a sueldo que se los llevan en camionetotas, todas blindadas, mientras cuando hacen acciones como esta, colocan al frente de esa línea criminal a niños, niñas, adolescentes, a menores de edad, que utilizan, repito, para luego hacer propaganda a nivel mundial de que en Venezuela se violan derechos humanos, que se matan niños, etc., cuando son ellos mismos los que han propiciado estos hechos. Los crímenes de odio, un delito sumamente grave que vulnera la paz pública nacional. Solamente este año el Ministerio Público ha recibido 30 denuncias de personas que han sido perseguidas, asediadas, golpeadas, algunas de ellas mortalmente heridas por ser afectos al gobierno o al Estado. Se han conocido ya estos casos terribles, que los simboliza el caso terrible de Orlando Figuera, quien fuera previamente apedreado, apuñaleado, golpeado, y luego quemado vivo en la Plaza Altamira, en los lamentables sucesos del año 2017. Ataques a bienes destinados a la garantía de los derechos humanos, violencia contra la mujer, hechos de violencia política, por supuesto ocurrido previamente en 2013, 2014 y 2017, y también se ha estudiado exhaustivamente lo que ocurrió durante el golpe de Estado del año 2002 y el paro petrolero. En total, la Comisión ha atendido y entrevistado a más de mil personas para lograr estos objetivos que estoy aquí señalando. Y quisiera ya para terminar anunciar algo importante. Nosotros en una reunión previa hemos creído pertinente incluir en el estudio de esta comisión, ¿verdad?, los hechos que ocurrieron violentos entre enero y febrero del año 2019, es decir, periodizar también la violencia ocurrida este año, y los intentos de golpe de Estado del pasado 30 de abril y el que se acaba de develar para el mes de junio. En tal sentido, nosotros hemos solicitado a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente la reforma de la ley constitucional para el funcionamiento de esta referida comisión que permita incluir en los estudios que estamos haciendo y en las acciones que estamos haciendo estos nuevos hechos ocurridos lamentablemente en el año 2019. Se pensó que podía esto cesar en el 2017, pero no. Este grupo, este factor violento, ha creído, ha pensado que es por la vía violenta que ellos tienen que tomar el poder. Y nosotros tenemos que demostrarle la otra cara de la moneda y para eso se ha creado esta comisión que da la cara al día de hoy, mostrando resultados y un balance digno para todos los venezolanos. Muchas gracias. Gracias.